Ahora estamos... Con muñequitos para que ande calentito A ver... Sácalo todo, sácalo Hay unos calcetines, ahora mismo le ponemos los calcetines Yo sí Es grabación, es foto Ah, es grabación Sí Ay, qué bonito Es de grabación Bueno, ya paso, grabo mi cocina, a ver Voy a usted a mostrar, señorita modelo La nevera Yo, la cocina Bueno, familia Aquí está la cocina, un poco... Acabamos de cocinar Aquí hay un puré de manzanita Puré de manzana Arroz Un parón religioso, arroz árabe Árabe Luego ya las ha mostrado el pavo, un gris ensaladilla Aquí tenemos muchas bebidas altas para... Ay, sí, 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 sí Bebidas para... Sácalo el chato El día de mañana Ah, sí Espérate Espérate, Jesús muestra la bebida del siglo La bebida del cañón Esa es Ay, cuidado Este champán Es francés Lo vamos a tomar a nombre de toda la familia Con el secador Enséñame, amor Saca tu dedo, saca tu dedo Voy a de chantón Este es el... Champán francés Que nunca falte un voy a de champán No vamos a decir la cantidad Porque todos nos queremos chilar mucho Lo que cuesta Pues esta es mi cocina, familia Que acabamos de cocinar Ahí está la señorita modelo El dueño de la casa Bueno, familia Aquí está Manolito Con su regalo Su regalo Uy, qué bonito Ahora vuelvo Este es el sillón relax de Jesús Mis lámparas Bueno, mis lámparas Disculpa, decidos Unos adornos Tres cajitas La comida Que estamos haciendo Porque me dejaron sin mesa Ahí Unos adornitos Y ya Besos, familia ¡Os quiero mucho! Te amo